Hola alumnos de octavo grado, vamos a acabar en el siguiente ejercicio. Si un automóvil que pesa mil kilogramos, alcanza una velocidad de 0 metros sobre segundo a 20 metros sobre segundo en 6 segundos, ¿cuál es la potencia que efectúa? Bueno, para poder hacer este trabajo, primero iniciamos recopilando los datos. Entonces vamos a ordenar los datos de la siguiente manera. Vamos acá. Y tenemos que contamos con una masa igual a los mil kilogramos. También contamos con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Y también con una velocidad final igual a 20 metros sobre segundo. Continuando, tenemos que el tiempo que se tarda en alcanzar esta velocidad es de 6 segundos. Ahora tenemos que encontrar lo que es potencia, porque esta es la interrogante que tenemos. Entonces, para encontrar potencia necesitamos la siguiente fórmula. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Pero aquí hay un detalle, en los datos no tenemos el trabajo realizado. Ese lo tenemos que buscar. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, con la siguiente fórmula. Trabajo es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Acá la energía cinética se simboliza con una K. Bueno, tenemos ahí la fórmula. Ahora tenemos que buscar cada una de esas energías, ¿verdad? Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a bajar un poco la cámara para continuar. Vamos a iniciar con la energía cinética inicial. Y vamos a decir que esto es igual a un medio, un medio por masa por velocidad inicial. Todo esto al cuadrado. Vamos a sustituir los datos. Para continuar con este ejercicio. Vamos a sustituir. Y decimos que... Energía cinética inicial igual a un medio por mil kilogramos, que es la masa, ¿verdad? Por una velocidad inicial de cero metros... Una velocidad de metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, entonces sustituimos valores acá. Y decimos que decir cero metros cuadrados es como multiplicar cero por cero, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente. Que la energía cinética inicial es igual a un medio por mil kilogramos por cero metros. Y decir metros por metro es... Perdón, por cero. Y decir metros por metro es metro al cuadrado. Y decir cero... Perdón, segundo por segundo es segundo al cuadrado. Vaya, ya tenemos estos datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Vamos a multiplicar el cero por mil, el resultado por uno, y este resultado lo vamos a dividir entre dos. Entonces, ¿qué decimos? Que esto es igual... Vamos a bajar un poco acá la cámara. Que esto es igual... No quería estar moviendo la cámara, pero me tocó. Que esto es igual a... Si multiplicamos cero por mil, nos da cero. A la vez, multiplicamos ese cero por uno, nos da cero. Y entre dos, esto es igual a cero. Y decir... Y decir... Perdón. Acá, acá se puede bajar la cámara, no me sale que la esté moviendo. Y decir... Este... Masa... Masa, ¿verdad? Por metro sobre segundo es igual a... Joule. Entonces, este es cero Joule. Ahora vamos a continuar con... La energía cinética final. Entonces, la vamos a trabajar... Acá. Decimos que la energía cinética final... Consiste de la siguiente manera. Es igual... A un medio... Por... Masa... Por... Este... Velocidad final... Al cuadrado. Es el mismo procedimiento del anterior que vamos a realizar, ¿verdad? Bueno... Entonces... Vamos a continuar... Y decir que... Energía cinética final... Es igual... A un medio... Por... Mil kilogramos... Este... Por... Por... Este... 20 al cuadrado... Esto es... En paréntesis... Por... 20 metros... Sobre... Segundo... Y esto va al cuadrado... Entonces... Este... Multiplicar... Verdad... Este... 20 por 20... Nos da... Un... Total... De... Este... 400... Vaya... Vamos a continuar con la operación... De la siguiente manera... Para poder hacer ya la multiplicación... Decimos que... Energía cinética... Final... Es igual... A... Un medio... Por... Mil... Por... 400... ¿Verdad? Que era lo que nos da aquí... Multiplicar... 20 por 20... Que es... 20... Al cuadrado... Y... Es lo mismo... Metro por metro... Es decir... Metro... Al cuadrado... Y... Segundo por segundo... Es decir... Segundo... Al cuadrado... Ya tenemos ahora... Los datos... Ahora los vamos a... Multiplicar... Entonces... Decimos que... Cuatrocientos por... Mil... Da... Cuatrocientos mil... Por uno... Cuatrocientos mil... Entre dos... Igual... A... Doscientos mil... Entonces... Tenemos que... Esto es igual... A... Doscientos mil... Y decimos que... Masa... Por... Segundo... Por metro... Sobre segundo... Es igual a... Joule... Ahora que ya tenemos la respuesta... Vamos a buscar... Trabajo... Y trabajo... Decimos que era... Energía cinética... Final... Que serían... Doscientos mil... Joule... Menos... Energía cinética... Inicial... Que es... Cero... Joule... Música... 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 Ahora... Ya hacemos la operación... Y nos resulta que... Doscientos mil... menos cero es igual 200.000 pues si ya tenemos trabajo entonces vamos a buscar lo que nos piden la potencia y potencia es igual anotemos es igual 200.000 yul que es el trabajo realizado entre 6 segundos que es el tiempo que tarda en alcanzar la velocidad hagamos la operación y nos da 33.000 333 y le anotamos una fracción 33.3 tenemos que tener claro este dato que yul entre segundo es igual a 4 entonces tenemos que la respuesta es 33.333.34 esta es la potencia y acá está la respuesta espero que te haya gustado el vídeo que te haya gustado el vídeo y Gracias por ver el video.